hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de ajax desde cero bueno amigos pues ya está todo preparado así es que ahora vamos a empezar pero bueno antes de empezar se me ocurrió hacer un pequeño cambio voy a copiar esta carpeta y la voy a pegar aquí también la carpeta de arriba le voy a poner curso sin ajax ok y la carpeta que acabo de crear nada más le voy a dejar curso ajax bueno cursos sin ajax es la que vamos a estar utilizando el día de hoy para poder digamos que crear nuestro ejemplo y lo que vamos a hacer en este caso es hacerlo totalmente sin ajax vuelvo a repetir para ver la diferencia ok primero lo primero lo que vamos a hacer es cerrarla porque en este caso ya no estamos trabajando aquí estamos trabajando en cursos sin ajax la abrimos y ahora sí lo que vamos a hacer bueno en la parte de arriba es crear nuestro archivo de html entonces le ponemos doctype html perfecto doctype html cerramos y vamos a crear aquí nuestra etiqueta de html primero lo primero creamos nuestro hit ok dentro del hit ok dentro del hit voy a colocar ok el taro vamos a colocar el taro y le vamos a poner ejemplo sin ajax va lo que vamos a colocar aquí bueno los estilos ok yo creo que los estilos por ahora no los voy a colocar pero puede ser que más adelante bueno iniciamos creamos nuestro body voy a intentar hacer un poquito más grande esto ok déjenme ver cómo hacer grande el texto ok bueno es sencillo hacerlo file vamos a preference settings font size y en este caso le voy a dar un tamaño de 20 va ahí lo vemos un poquito más grande tal vez 24 ok yo creo que con 22 es más que suficiente perfecto ahora sí dentro de body agregamos un h1 y no sé vamos a poner clientes ok vamos a hacer una lista de clientes perfecto ahora vamos a crear un div en este caso el div va a tener un id que el id se va a llamar un menú guión bajo clientes ok listo y dentro del id yo voy a ir colocando un párrafo y dentro del párrafo voy a colocar un enlace ok párrafo y enlace perfecto ahora este enlace va a tener un id y este id va a llamarse enlace 1 ok a dónde va a ser referencia este va a ser referencia a pag 1 punto php le pongo un símbolo de interrogación porque le voy a enviar la referencia del código igual a 1 ok y en este caso este va a ser el cliente 1 bueno hasta ahí todo bien no lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar 5 veces cliente 2 cliente 3 cliente 4 y cliente 5 ya tengo yo aquí mis 5 clientes perfecto ahora en la parte de abajo voy a crear otro div muy importante y este div va a tener un identificador pero ahora no se va a llamar menú este van a ser la información información o detalles o como ustedes quieran colocarle va ok ok ahora dentro de este elemento lo que voy a hacer es colocar mi código php dentro de este div va el código php que creamos anteriormente porque a través de php es como nosotros vamos a traer la información de cada uno de estos elementos bueno cómo lo vamos a hacer primero lo primero vamos a colocar un if y a través de if vamos a seleccionar is set es decir si no está seleccionado lo que vamos a colocar es un request quiero tenemos un request con llaves muy importante y estamos seleccionando el código el código que nosotros enviamos ok aquí muy importante que bueno que regrese porque hay que cambiar el código también código 3 código 4 y código 5 para poder obviamente diferenciar diferenciar perdón cliente 1 cliente 2 cliente 3 cliente 4 y cliente 5 ok perfecto ahora en la parte de abajo si esto no está seleccionado vamos a enviar un eco y le vamos a colocar un texto que diga selecciona un cliente perfecto y por el contrario es decir si si ojo si si se ha seleccionado algo si si hemos agregado algo aquí voy a abrir y cerrar las llaves para que no tengamos ningún error es decir si nosotros ya seleccionamos un cliente seleccionamos un cliente bueno pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a copiar este mismo de aquí arriba lo voy a pegar en la parte de abajo ok y lo voy a hacer de la siguiente manera si el request es para el código y este código es igual a 1 ok bueno pues lo que vamos a hacer en la parte de abajo es escribir un texto que diga vamos a poner aquí una combinación de código html y le voy a poner strong ok vamos a copiar esto pegamos con una diagonal y aquí le voy a poner no sé mi cliente 1 se me ocurre vamos a poner clientes de marcas de computadora va entonces va a ser acer mi cliente 1 va a ser acer perfecto y le voy a poner después acer tiene las mejores computadoras para la zona de trabajo no sé se me acaba de ocurrir va ya lo puse ahí lo puse ahí cualquiera ok entonces vamos a copiar esto lo vamos a pegar en la parte de abajo este va a ser el código 2 muy importante y vamos a poner asus ok y vamos a poner asus tiene las mejores computadoras bla 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 no importa que sea exactamente lo mismo lo único que queremos que queremos que sea el nombre de la compañía 4 y 5 perfecto en este caso va a ser hp y aquí le ponemos hp tiene las mejores acá le ponemos del son algunas marcas de computadora de acá y acá le vamos a poner alienware alienware va aquí le ponemos alien tiene las mejores computadoras bla 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 ok perfecto ya está creado nuestro digamos que nuestra página ok vamos a recargar me está diciendo aquí que hay un pequeño error en la línea 23 vamos a ver cuál es el pequeño error ok aquí me faltó un pequeño punto y coma guardamos ahora sí me dice que hay otro en la línea 27 ok sencillo estos ecos deben de llevar punto y coma es importante que estos errores aparezcan también incluso aquí porque pues obviamente nosotros los podemos ir resolviendo juntos y pues obviamente por ahí dicen que al mejor cazador se le va la liebre así es que si en efecto a todos nos puede pasar perfecto ahora sí ya están aquí mis clientes ok que pasa si yo doy clic en cliente 1 vean como en la parte de abajo me aparece acer tiene las mejores computadoras para la zona de trabajo cliente 2 asus cliente 3 hp cliente 4 del y cliente 5 alienware ok bueno aquí lo que vamos a hacer nada más para cambiar es vamos a poner aquí en los nombres de los clientes para el acá le ponemos hp acá le ponemos asus y acá le ponemos asus y acá le ponemos asr perfecto y guardamos ok y ahora sí aparece asr asus hp del y alienware bueno este es nuestro primer ejemplo una página creada de forma sencilla ojo estamos utilizando php porque obviamente lo estamos utilizando dentro de nuestro dentro de nuestro servidor local y muy importante muy importante anotar cuando yo doy clic en un enlace ok el enlace aquí lo voy a cambiar también en la c2 en la c3 en la c4 y en la c5 el enlace lo que hace es dirigirme o redirigirme a mi mismo es decir a la misma página página 1.php pero en este caso con el código enviando el código esto quiere decir que cada vez que yo doy clic en un enlace lo que hago es recargar mi propia página pero con el código ok enviando el código ahí ok ya sea código 1 código 2 código 3 código 4 código 5 y en mi misma página dentro de php lo que hago es requiero un código si no hay un requerimiento de un código ok por ejemplo vamos a hacerlo de esta manera ok si no hay un requerimiento de un código vean como me dice selecciona un cliente en el momento en el que yo selecciono un cliente me aparece un texto en la parte de abajo Alienware ok tiene las mejores computadoras para la zona del trabajo Dell tiene las mejores HP tiene las mejores Asus Acer va muy importante anotar eso lo que estamos haciendo es referencia a nosotros mismos cómo funciona con Ajax bueno pues con Ajax ya no funciona de esa manera pero ojo es importante conocer cómo lo hicimos aquí para poder saber cómo va a funcionar con Ajax así es que amigos dejemos hasta acá este video si ustedes tienen alguna duda de lo que hicimos el día de hoy que nos sirvió básicamente como una refrescada tanto para PHP como para HTML pues déjenme sus dudas aquí debajo en los comentarios o pueden mandarme también esas dudas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!